ELIENTO. Yeah 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 yeah. ¿A ver? ¿Estamos rey o no estamos rey? ¡Gualvia Uchu! ¡A ver, hermanos! ¡Dale, dale, dale, daleaa! Yeah 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 yeah! Yeah, 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 yeah Yo soy un loco conANSOyo, Baaaool, me han pedido a el maestro Pásbook a cabrón y escucha el caño Me meto a ese ritmo, ¿dónde...? ¡Ocillo! Puedo matar a su'. Soy mejor feliz pero todo. No hay sistema, es tropoquismo, que a todos los que más agarra el ritmo. No encuentro un problema, son estos tipos que le toren la escena. La segunda vez que vengo, y ya me siento como si fuera la bombonera. Diego, que estoy metiendo todo este juego como si yo quede a Román. Soy un titán, lo que es el final. Yo vengo a la ribera, porque no lo hay. ¿Qué me quiere decir? Que por aquí me quiere saludar. Yo tan solo me trompone el fin. Que venga cuatro, voy a rapear. Que me va el time, que exhibe el time. Yo la creo siempre porque vivo muy bien. Si me quedan todas las palabras en el mundo y en el mundo. Saben que ninguno me puede pagar, que tengo el destino que no me diva. Que me meto siempre como una niña. Que no puede parar, que no puede grabar. Porque todos los sonidos se los puede cantar. Me gusta la coca, me gusta la pepsi. Escuchen la eco, la petea rima como si fuera Messi. ¿Cómo estás? Yo sigo tranqui. Abriendo con la gente no me interesa ni el ranking. A mí me encanta compartir con la gente. Se dan cuenta que una joda de rap es diferente. No es lo mismo que piensa fuera la gente. Algunos tratan de malas personas, los delincuentes. No somos eso. Nunca fuimos eso. Somos raperos empresarios siempre pensando en progreso. ¿Se entiende, hermano? Esa es mi idea. Si te ves un sueño en tu vida, solamente pelea. Pelea. Anda para adelante. No te pongas premio. La vida es una sola, hermano. La vida es una sola, mi vida es a pleno. Madre fraca, me encanta rapiar. Es lo único que hace que mi cerebro se pueda relajar. Yo los amo, hermano. Y ustedes me aman. Les doy los consejos, rapero. Nunca me presenten a su gama. Porque así no sabes que tomo damazana. Negrito, sabes que esta en la cama salta como rana. Sabes qué pasa la muchacha en la gusana. La merda comunica, te ha hecho que esa chica es tu hermana. Esta y el manda, no me gusta tanto a milagro por tanga. Negros no me dan con el tanga. Dígame si Nacho no se parece a un panda. Sí. Y el cho se para en su banda. Banda lo libre cuando la pibanda. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!